En el auditorio de Edgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial se llevó a cabo una mesa de diálogo y concertación adelantada por diferentes gremios y actores sociales de la ciudad con el objetivo de escuchar y proponer alternativas en medio de las manifestaciones realizadas en el puerto petrolero. El rector del Instituto Universitario de La Paz, Óscar Orlando Porras Atencia, dio a conocer que a partir de la academia fueron flexibilizadas las jornadas de clases para que los estudiantes puedan participar de las protestas sociales. Nosotros como academia flexibilizamos las jornadas para que los muchachos abiertamente pudieran participar pero así mismo pudieran tener responsabilidad con lo que vienen haciendo en su proceso de formación. Pudimos flexibilizarles sus evaluaciones, sus calificaciones y estamos atentos a acompañarlos porque en el entendido de que somos una sociedad y como sociedad respondemos a ese llamado que tienen los muchachos. Eso sí, el llamado al respeto, al cuidado y al autocuidado y al cuidado de los bienes públicos y de los bienes en términos generales. El obispo de la diócesis de Barranco Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, manifestó que está presto a la escucha para apoyar la construcción del tejido social desde los diferentes sectores. Nosotros en la medida en que podamos, con mucho gusto y con de todo corazón, siempre queremos estar en escenarios donde podamos hacer un aporte de mediación y más en esos temas que afectan a toda la comunidad o que implican y que competen a toda una comunidad, a toda una institucionalidad. Así que pues con mucho gusto estamos aquí en esta mesa de diálogo esta mañana y en las que sucesivamente sea necesario participar. Se espera que a través de estas reuniones se puedan definir propuestas que busquen el mejoramiento del desarrollo de la educación, salud, sectores religiosos, económicos, entre otros.